Una tragedia ocurrió el 1 de septiembre en el distrito de Cerro Colorado, en la región Arequipa, cuando Freddy Pacompi Aragón, de 49 años, y su hijo Freddy, de 16 años, perdieron la vida tras ser baleados por el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Antoni Pérez Mamani, quien labora en la unidad Halcones. El incidente dejó como saldo dos muertos y dos heridos. El hecho tuvo lugar a las 2 y 40 de la mañana, en inmediaciones de la discoteca Bananas, en el sector 1 de Ciudad Municipal, cuando Marjorie Pacompi, hija del fallecido, tuvo una discusión con otra joven en la discoteca, lo que provocó que su padre Freddy y sus hermanos acudieran al lugar. Según Marjorie, fue entonces cuando el policía Pérez Mamani abrió fuego, hiriéndole en el pie y disparando cuatro veces contra su padre, quien intentaba protegerla. Mi papá, yo no me di cuenta, eso no sucedió en el momento, porque me balaron en la pierna, y pues mi papá al defender a su hija se puso delante mía, y entonces esas balas que le cayó a mi papá iban a ser para mí. Entonces le cayeron cuatro balas en el pecho. De mi hermano, recién hoy día me enteré, mi padrino tomó una foto, donde mi hermano está tirado y con dos balas en la cabeza. El suboficial Antony Pérez Mamani fue detenido y está siendo investigado por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Presunto, tenemos una persona detenida que está ahorita en plena diligencia, se ha sometido a la diligencia y ya está detenido a cargo del departamento de homicidios. Como usted puede ver, en este momento estamos haciendo la diligencia con los peritos y fiscalía de todos. Según su versión, la familia Pacompia lo atacó con cuchillos y palos, por lo que disparó en defensa propia. El agente grabó un video donde se observa a varias personas en el suelo, incluyendo a Freddy Pacompia y su hijo sin vida. ¿Has intentado robar a los señores, agredir? ¿Intentar matar? Ahí está el cuchillo. Ante esto, la Fiscalía de Arequipa ha solicitado prisión preventiva por 15 meses para Pérez Mamani, acusado de homicidio simple y tentativa de homicidio. Por su parte, su abogado Edgar Valencia argumentará legítima defensa basándose en la ley número 32026, que amplía los alcances de la legítima defensa y podría exonerar al suboficial de responsabilidad penal. Poco a las autoridades de que evalúen bien este caso. No hay que perder de vista la objetividad. Es totalmente reprochable que tengamos muertos o heridos. Compartimos, pero también hay que evaluar en qué circunstancias. Este señor efectivo policial cumplió con su labor de defenderse y también detener el ataque que estaba en curso. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del suboficial en este trágico suceso. Sin embargo, la familia pide justicia.